Muy buenas a todos, bienvenidos a Universo Pilsenio, hoy os traigo buenas y malas noticias respecto a Leicester. ¡Las buenas noticias! Ya está aquí la tercera campaña, la batalla por Berlín. En principio ya tenemos Normandía, ya tenemos el Frente Oriental y ahora vamos a tener la campaña de la batalla por Berlín, que no suele ser cubierta en muchos videojuegos, me parece muy interesante, ya después de esta solo faltaría la batalla en el norte de África, que esa sí ha sido más cubierta en otros juegos como Call of Duty, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay una mala noticia dentro de esta buena noticia y es que solo está disponible en beta cerrada. ¿Se puede acceder a la beta cerrada? Sí, pero hay que pagar bastante dinero, en torno a 50€, he visto, no sé si a lo mejor 50€ te da como dos bundles, el bundle soviético y el bundle alemán. No sé si se pueden comprar por separado al estilo de 30€ o algo así para poder entrar en esta beta cerrada, pero aún así me parece muy, 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 muy caro, sobre todo viendo lo que te dan, que básicamente lo único que te dan va a ser acceso a esta beta. Y bueno, unas escuadras premium, pero las escuadras premium no merecen la pena, luego seguramente sean nerfeadas, como ya ha ocurrido con las escuadras premium anteriormente, y no merece la pena. Y vamos, me parece bien que sean nerfeadas, realmente el juego hasta ahora estoy muy, muy contento, no me parece un pay to win en absoluto, se pueden conseguir casi todas las cosas de manera muy fácil. Luego os comentaré en otro vídeo, eso sí, mis recomendaciones sobre dónde gastar cada cosa. Si veo que este vídeo tiene mucho apoyo, pues intentaré hacer una guía al respecto sobre qué cosas tenéis que desbloquear antes, y cuáles no os esforcéis en absoluto. Por ejemplo, el tema de pistolas, las pistolas son muy, muy, muy difíciles de conseguir, pero tengo un truquillo para que las podáis usar en vuestras escuadras de francotiradores. Y bueno, la noticia menos mala es que si jugáis este fin de semana, aunque sea una batalla, vais a entrar en el sorteo de mil pases de acceso gratuito a esta beta cerrada, batalla por Berlín, pero la verdad es que, bueno, va a ser bastante difícil, ¿no? Imagina cuánta gente jugará este fin de semana una batalla, al menos 10.000 personas, 100.000, no tengo ni idea, pero bueno, no me parece que sea fácil que toque. Ahora bien, yo tampoco tengo especial prisa, de momento nos queda, a mí personalmente, llevo solo, bueno, hace cuánto ha salido, una semana o dos, todavía me quedan muchos ejércitos por subir, la campaña de Normandía, la campaña de Frente Oriental, pero sí que es curioso que eso, que esta campaña de batalla por Berlín, tiene pinta de ser interesante porque, de nuevo, me parece que no ha sido cubierta en muchos videojuegos. Bueno, pues eso es todo, si queréis más información, no dudéis en seguir al canal, sobre el liste y sobre otros muchos juegos, principalmente entre otros Banelor. Pues nada, espero que os haya parecido interesante este video, nos vemos en el próximo, hasta pronto.